¡Es nuevo! ¡Es mágico! ¡Y tenemos un nuevo elenco! Este es el podcast de... ¡Sucker Punch! Con lo más destacado, lo más entretenido y lo más extraño del balompié. ¡Este es el podcast de Sucker Punch! El podcast de fútbol con quinielas, resultados, noticias, reportajes y más. ¡Sucker Punch es traído a usted por El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol! Aparte tengo un tema random que quisiera poder tocar, así que empecemos de una vez. No, no vamos a empezar de una vez. Saludos a mis compañeros, amigos. ¿Cómo están Beto y Hugo? Muy bien, listos para hablar de una semana donde ya cayeron varios contendientes y otra que, pues, la pelea por el octavo lugar se ha puesto al rojo vivo. Sí, la verdad está muy cerrado, eso lo vamos a ver más adelante. Hugo, ¿tú qué tal? ¿Cómo va tu Chelsea? Pues, vaya partidazo que se dio, pero eso vamos a ir más adelante. Mientras tanto vamos con nuestra fantástica Liga MX que vaya que no solo fue Día de Muertos, revivieron los muertos en esta jornada. Sí, la verdad. Fue una jornada muy rara a nivel mundial, pero empecemos primero con la Liga MX. Aquí nos tocó vivir, dirán. Tienen un bajo nivel, dirán. Es tan surreal como divertida, nadie dice. Es la Liga MX, lo que hay. Y tuvimos un viernes botanero bastante... con un sabor amargo, ¿verdad? No, realmente no es amargo. Pues para ti, para mí, yo sí. No, 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 pero no por el resultado. No por el resultado. Ajá. Sino por lo que pasó en las gradas. Ah, no, sí, eso sí. Lo deportivo, pues es como un pretexto bishoque, pero sí, vaya telitas que se aventaron el viernes las barras de Pumas y de Acla. Sí, para poner en contexto, Pumas empató a un gol en el Cuauhtémoc contra el Puebla. Los muertos del Puebla le ganaron el partido a los mancos de la UNAM. Y sí, lo que puedes esperar de esa clase de partidos. Sí, Pumas me parece un semestre desperdiciado, no hay mucho que decir. Y el Puebla, pues que ya simplemente está despidiéndose de manera lo más decorosa que se pueda. O sea, bueno, después de haber perdido con el Veracruz, creo que no hay manera de llamarlo decoroso. Sí, sí, es como un partido que dominó el Puebla, o sea, increíblemente lo dominó todo el primer tiempo y parte del segundo. Y volvió a aparecer la flor, la flor de Michel, de la mano de Iturbe, otra vez le vuelve a meter gol. También muchas fallas por parte de la ofensiva del Puebla y algo que tengo que resaltar y hay que pedir un deseo es que el manco, el manco Saldívar pudo jugar el área, jugó el área. Por fin se salió del área chica y pudo estar y pudo hacer unas atajadas que vaya, le salieron brazos. Oye, y lo mejor de esto para Pumas es que sigue con vida, ¿eh? Sí, porque se le dieron los resultados, o sea, necesitaba todas las combinaciones que necesitaba Pumas para seguir con vida, se le dieron. Sí, ahorita Pumas está en la antesala, en ese noveno lugar, a dos puntos de Cholos. ¿De quiénes ya hablaremos un poquito más adelante? Está en tercera base. Está exactamente a punto de llegar a home, pero necesita la ayuda del pitcher. Sí, y en otro resultado igual de impactante, el Atlas que iba ganando se le vino a la noche y cayeron dos por uno contra el San Luis, en donde la última jugada fue un voy a arriesgar, pero no arriesgaron, o sea, se va este Camilo Vargas a rematar un tiro de esquina y el centro ni siquiera fue cerca de él. Y en un despeje de este Felipe Rodríguez, prácticamente él metió el gol. Sí, este, aquí yo no tengo problema en que Camilo se haya ido a rematar, porque al final del día el empate no le iba a servir de nada al Atlas, porque tenemos un problema, aquí tenemos que considerar una cosa, el Atlas descansa esta semana. O sea, el Atlas nada más le queda un partido. Entonces, ese empate no le servía de absolutamente nada. Necesitaba ganar el partido, por eso yo no tengo problema en que Camilo se haya ido a rematar. El problema es cómo cobraron ese córner. Exacto, igual, yo estoy de acuerdo contigo, por fin estamos de acuerdo en algo del Atlas. Y aparte, en algo que hemos visto este torneo con el Atlas, y lo hemos venido mencionando en programas anteriores, es que el Atlas no sabe ser favorito. O sea, hemos visto cómo el Atlas, cuando se ve limitado entre un equipo, digamos, favorito en las apuestas o en las tendencias, el Atlas sabe favorecido. Pero aquí tenía todas las de ganar con un Atlético de San Luis, que sí le han mermado mucho los cambios de técnico, que no ha podido encontrar una estrategia, que no va a llegar a la liguilla el Atlético de San Luis. Y no aprovechar eso el Atlas, y todavía que se le había dado el resultado en Puebla contra Pumas, no supo aprovechar eso, lo que venimos diciendo, Atlas no sabe ser favorito. Y vaya colapso del equipo rojinegro, tres derrotas en fila, ok, Necaxa, ok, la entiendo, vas contra uno de los mejores equipos del torneo, pero luego vas, eres goleado en Ciudad Universitaria, y este partido, esto sí de plano... Sí, es un partido que ibas ganando. Sí, y ahora Leandro Cufré está en la cuerda floja, y la Piraenza Trapatlista trae una campaña muy dura en su contra. Sí, que trató de corregir, a mí Leandro Cufré, no lo comenté en el grupo, para comentarlo aquí en Soccer Punch, no me desagrada en el sentido de que cuando veo los partidos y los analizo y hacen unos cambios, le resultan. Pero yo esperaba un poco más de orden, sobre todo a nivel defensivo, han tenido dos expulsados en las últimas tres jornadas. Yo era jugando contra Díaz del San Luis, no puede aprovechar. Siento también que, bueno, también pretends to be shocked. El Atlas no tiene un delantero matón, creo que desde Ulises Mendíbil o algo así. No, y Ulises Mendíbil no me fue el Cácero. Sí, o sea, y Ulises Mendíbil no es delantero matón, ¿no? No, pero estamos hablando ya de hace, ¿qué te gustaría hacer? Hace 10 años. No, desde Robert de Piño. Ajá. El Tito Villa más hoy tuvo un buen momento. Si era un matón. Sí, Robert de Piño, después se fue, llegó el Tito Villa y estuvo un par de torneos antes de irse a Inglaterra, que lo hizo bastante bien. Y de ahí nadie. Marioni también estuvo ahí. Sí, más o menos por 2006. Sí, Marioni para, creo que sí, después 2006. Y después, pues ya tenías a Ulises Mendíbil. Y ahora, pues no, yo desde hace rato que no le vemos a la clase hubo un delantero nueve, matón. Que incluso esté buscando el título de goleo, ¿no? Hace muchos años que no vemos eso en acto. No, y aparte ve la cantidad de petardos que han traído desde entonces, o sea, ¿te acordarás de Gonzalo Vergesio? O de Bogado. Ariel Bogado, sí. Sí, o sea, puedes armar en el balón de bronce, el balón de cobre, perdón. Lo puedes armar tranquilamente dos grupos con delanteros del Atlas. Exactamente. Georgie, welcome. Carlo Costly. Ulises Rodallega. Welcome. Ayer, últimamente, Jefferson Duque. Jefferson Cuero también. El líder del goleo del Atlas de esta temporada es Barceló con cuatro goles. Y Barceló no es, no es delantero. Sí, sí es. Pero no es delantero, matón. Pero no es matón. Sí es delantero, pero no es matón. Pero bueno, el punto es que no salió y tenemos que hablar de la mal llamada fiel. Exactamente. Dejen de llamarle fiel, por favor. Nada más de que ya llevan varias en el torneo, en este torneo. O sea, sabemos que la fiel se avienta sus joyas por lo menos una vez cada torneo. Pero el problema es que ahora la fiel se la ha aventado prácticamente todo el torneo. Todo el torneo se están aventando de local. Una joyita. Lo vimos la semana pasada contra el de Caxa. Se han visto también en partidos de alto riesgo para el Atlas. Muy importante. Y ahora contra el Atlético de San Luis. Que hay que mencionar que no fue contra alguna porra del Atlético. Sino que el enemigo de la fiel es la fiel. No me sorprende. El enemigo no está afuera. El enemigo está adentro. Sí. La fiel es el Macio Sare del Atlas. Y no, es que vamos a ver. O sea, las peleas surgen porque hay aficionados que se quieren ir. Se van antes de que se acabe el partido. Y empiezan a ofender a estos porque se van. O sea, porque no tienen aguante. Que no sé qué. Que clásicos términos de barristas. Y sobre todo con el Atlas hay que usar esos términos de barrista. Porque ya sabemos que al Atlas le mama todo lo argentino. O sea, hay que hacerlo más. Es lo único que hay que festejar. Es lo único que se puede, entre comillas, festejar. Así que vamos a llamarles hinchas, pues. Para darles justo el trato que ellos quieren que les demos aquí. Vamos a hablarles como atlistas. Entonces la hinchada se pelea entre ellos. ¿Por qué no tienen aguante? ¿Por qué no tienen huevo? Según esto, si se quieren ir. Y pues, ¿qué hace? Como toda persona razonable. Pues estos pibes se acaban dando la madre. Una vez, lo mismo podemos decir de la barra de Puma. Que, por cierto, andan corriendo rumores de que ahora que salió Ares de Parga. Que al parecer la Rebel podría desaparecer. Porque, vamos. ¿Quién le da todas las facilidades a la Rebel para hacer sus banderas? ¿Para ingresar al estadio? ¿Quién es el que da todas las facilidades? El mismísimo patronato. Ahora, se fue una pieza clave del patronato que era Ares de Parga. Y la rectoría de la UNAM, que ahora está con Graue, está corriendo riesgo de no ser elegida. Entonces, se va a venir un nuevo rector, lo más probable. Se vienen cambios en el patronato. La gente del patronato ya no quiere estar con esa mentalidad de que ¡Ay, sí, vamos a sacar todo aquí desde la casa! No, ahora sí ya le quieren invertir porque ya le están comiendo el changarro todos. Y, obviamente, parte de esos cambios económicos es ya no apoyar a la Rebel. Lo cual, para mí, es celebrable. Porque también la Rebel, si la fiel es un cáncer, ahí te va el otro cáncer, el Ciudad de México, que es la Rebel. Sí, una bola de Neandertales, hay que decirlo como tal. Sí. Ya deberían desaparecer las barras. Ya es buen momento. Ya lo que nos dejó el precedente del San Luis contra Querétaro, ahorita la fiel, la ultra, la monumental, etcétera. Ya se llevó el momento para poco a poco. Irles dando adiós. ¿Saben qué? Van a entrar registrados con huella digital. Tienen que traer su certificado de secundaria. Carta no antecedentes penales. Spoiler, no es posible. Sí, no, pues así va sacando poco a poco. Y la bendición de la abueli. El examen anti-doping. Ándale. Y, pues, total, pasamos a hablar de... Un examen de fútbol. ¿Cuántos jugadores están en la cancha? ¿Cuánto dura un partido? ¿Quién es el que gana? ¿Quién es el que pierde? ¿Cuántos cambios hay? Sí, porque es otro tema. Me ha tocado conocer barristas que no conocen ni a los jugadores. O sea... Se saben los nombres, pero no saben qué se hacen. Y le quita el lugar a la gente que quiere ver el fútbol, que quiere pasar el tiempo con la familia, que no va a los estadios por el temor a las olas de violencia. Y... Y elevan los precios porque, pues, sí hay menos lugares. Entonces, pues, si vamos a tener... ¿Qué les gusta? 10.000 lugares de la Ultra, que no van a pagar el boleto, pues, son 10.000 lugares menos que vamos a vender. Sí, y aparte de este tema de que siempre se deja este espacio entre las barras y la afición, incluso local, ese espacio también bastante desperdiciado por un sistema de seguridad que te impide tener un estadio lleno. Y, vamos, seamos sinceros, a todos nos gusta ver estadios llenos. Sí. Y bueno... La verdad, sí. Y ahora tenemos que hablar de otro equipo con una afición igual... igual de violenta. Los gallos, los tigres... Los gallos... Híjola. Bueno, no vayas a quién irle aquí tampoco. No, pues, ¿a quién no? O sea, en la liga, ¿a quién no? Porque luego tenemos que hablar de los de Juárez, también llamados El Cártel. Pero bueno, será para después. ¿Tampoco así se llama la barra? De Bravo, sí. Pero hablamos de eso después. Ahorita que hablemos de Juárez. Bueno. Querétaro y Tigres empatan sin goles. ¿No se veían un empate a ceros desde la jornada 12 cuando Necaxa y precisamente Juárez no metieron un gol? Pues... ¿Alguien vio este partido? Porque yo, pues, ya sé que es partido de Tigres y prefiero no verlo. Deja tú que sea un partido de Tigres. Es un partido contra un equipo de Víctor Manuel Bucetich. O sea, que sí es un buen técnico. Es un técnico que, como lo mencionamos el programa pasado, sabe manejar equipos limitados. Pero no es un entrenador que se distinga por un fútbol vistoso. Él es más ordenado. Y ya ni decir del ratonero del Tuca. Entonces, pues, obviamente, ¿quién quiere ver un Querétaro contra Tigres? Y más con la señal infame de imagen. O sea, estamos hablando... No, o sea, chutarte dos horas a Javier Alarcón está muy cabrón. Son todos los elementos para un mal partido. El Tuca, Bucetich, Tigres, imagen. Partido a las 5 de la tarde. Sí, o sea, es el momento en que... En que no sé, que a lo mejor estás en la siesta sabatina. O que prefieres ya estar planeando la salidita. Entonces, pues, no es atractivo ni el horario, ni la televisora, ni los equipos. No, yo estaba... Yo estaba desparramando talento a esas horas. Imposible. No, yo estaba viendo la novela. La novela Last Chance You. Yo, ¿qué estaba haciendo? No me acuerdo. Seguramente hacía algo más importante. Pues vamos al siguiente, ¿no? Vamos al siguiente. En donde el América cayó en el Estadio Azteca por Santos, que va bien, va de líder. Retoma, la punta la han estado cambiando Santos, Necaxa y Querétaro. Pero parece que ya despegó Santos con 33 puntos por 28 de los otros dos. Sí, probablemente Santos termine como líder del torneo. Y vaya telita que se aventó el América porque le remontan el marcador, sobre todo con un equipo de Santos que siempre se le dificulta. Bueno, sabemos que los equipos norteños tienen esta fama de que se les indigesta la Ciudad de México. Entonces, es una victoria importante para Santos por lo que se le indigesta la Ciudad de México y, por supuesto, por ser contra el América. Que, por cierto, otro partido de suspensión va a tener el Piojo Herrera, que ya le advirtió a Azcárraga, si no me traes la 14, ya te vas. No, es que ya es algo recurrente y ya sabemos, ya nos quedó claro desde hace muchísimo tiempo que el Piojo no va a cambiar. O sea, por más que diga que se va a portar bien, no, ya ha tenido demasiadas oportunidades y el tipo no aprende. Ahora se engancha con Almada y, pues, los termina echando los dos. No es tan poco casualidad que técnicos rivales se enganchen con el Piojo. No, tiene lo suyo. Sí, o sea, el pleito no fue gratis. No, no, por supuesto que no. Entonces, pues, se va otra vez suspendido y corre por ahí el rumor de que los árbitros en este momento están, obviamente, en campaña contra el Piojo Herrera, por lo que sucedió con el Gato Ortiz y porque por ahí surgieron algunos audios de que el Gato Ortiz en el partido contra Cruz Azul, el partido que lo tuvo suspendido bastante tiempo al Piojo, pues, dijo por ahí textual, me lo voy a chingar al rato, hablando del Piojo Herrera. Entonces, como no les gustó esto, porque obviamente es una campaña de Televisa para proteger al Piojo, pues, también los árbitros se van a cobrar la justicia por su propia mano y ya el Piojo. Y el Piojo tampoco es una persona que a la que vaya a dejar indiferente, pues. Sí, pues, precisamente esto ya le está generando mucha pérdida a la América por que no es nada más la expulsión, es también tienes que pagar la multita, que sí, son de risa las multas, pero tanto estarle pagando multas, tanto estarlo soportando los desmanes que tiene que estar haciendo cada partido, estar arriesgando el equipo, no conseguir los títulos y vaya que la América, pues, es un equipo que ha estado peleando títulos y que le repercute mucho en lo económico porque ya la gente, la afición de la América ya está harta del Piojo. O sea, ya ni el mismo americanismo, que alguna vez estuvo muy agradecido con el Piojo, ya dice, ya fue su momento. O sea, el Piojo, ¿quién llegaría a la América? Ah, eso no se lo esperaban. Pues hay rumores de que traerían a un personaje infame del fútbol mexicano. ¿Víctor Manuel Aguayo? No, tampoco tan infame, pero un personaje que no podemos, que es como el Lord Voldemort de nosotros en Sucker Punch. Ah, caray. ¿Quién? ¿Colombiano? Sí, colombiano. ¿Le gusta hacer rotaciones? Por supuesto. ¿Le dicen el predicador a algunos comentaristas de TV Azteca? Claro que sí. ¿Tiene más plumas en la mano que goles en el campo? Siempre a la mano. Entonces no lo mencionemos, ya sabemos todos quién es. ¡Movign on! Y en el siguiente partido, el poderosísimo Monterrey, el cuadro más valioso según Transfer Market. El favorito de Sucker Punch. Cualquier jugador, cualquier jugador que esté en su banca lo quisiera tener de titular cualquier equipo de la Liga MX. Empató a un gol sufriendo en el último minuto contra los tiburones rojos de Veracruz. Sí, un Monterrey que de verdad no hallaba por dónde meter el gol. Y aparte que el árbitro también agregando, creo que si no me equivoco, siete minutos. O sea, prácticamente hasta que el Monterrey meta gol. Y sí, o sea, me terminó metiendo gol en el agregado. Pero caray, o sea, lo que siempre hemos mencionado en este programa desde hace que Monterrey no sabe aprovechar la ofensiva que tiene. No se sabe aprovechar a Funes Mori, no sabes qué hacer con Dorland. La banca no la explotas. Defensivamente Monterrey sí tiene figuras, pero te queda mucha de ver en la ofensiva. El problema ya no es el técnico, porque ya estuvo el turco. Luego estuvo Diego Alonso y ahora vuelve el turco y siguen los mismos problemas. Está claro que el problema aquí no es el técnico. Es que aquí te voy a decir algo. Y digo, esto es hacerle juego a los listillos tácticos, pero en esto sí tienen mucha razón. Es que ves las piezas del Monterrey y dices aquí hay un jugador muy bueno. Aquí también, aquí también, aquí hay nombres muy buenos. Pero la pregunta es, ¿embonan? Es lo que iba a mencionar. Yo preferiría tener, por ejemplo, el Necaxa de los 90, que tienes a tu generador de juego como Alex Aguillenaga, a tu extremo veloz como Ivo Basay y a tu rematador como Pelais. Y dos o tres que puedes entrar de variantes y de repente después se lesiona o está suspendido Pelais, pero entra uno que es más o menos de las características, no te va a hacer muchos cambios. Pero aquí tienes en el Monterrey a Jansen, Funes Mori, que pelean el... Bueno, ¿y podemos meter también a Ángel Saldívar? Sí, sí. En la discusión. No, ¿verdad? Pues no es un nueve, pero sí lo puedes usar. Es que Saldívar sí es un referente de área, pero tiene características muy distintas. A las de Jansen y muy distintas a las de Funes Mori. Entonces, ¿cómo vas a preparar el partido? ¿Vas a preparar el partido a meter centros? Pero tienes, por fuera tienes a Doran, a Aviles, a este... Maxi Mesa, Urreta Vizcaya, Gallardo, Pizarro, el Ponchito González. Monterrey prácticamente tiene nombres, pero no tiene mezcla, no tiene colectividad. En Monterrey es básicamente, ves este plantel y es como si jugaras al FIFA en la vida real. O sea, mira, este tiene promedio de 93, lo voy a contratar. Este tiene 94, lo voy a contratar. O sea, Monterrey como que se ha reforzado sin inteligencia. O sea, se ha reforzado con mucho dinero, pero sin saber a lo que le está... Qué es lo que las piezas que necesita, pues, realmente este equipo. Y bueno, es sin duda la decepción del torneo. De hecho, aquí los tres lo pusimos como el candidato mayor a ganar el torneo. Sí, maldición Soccer Punch. La maldición Soccer Punch porque no va a calificar, ni a calificar a la liguilla. No, tiene las mismas... Bueno, tiene un poquito más de probabilidad que el Atlas. Sí, sí. Y menos que Pachuca. Sí, pero, o sea, spoiler, no va a pasar. O sea, no va a... No va a calificar a la liguilla. Necesitan ganarle a Tijuana, que va la próxima semana. Que es el octavo lugar, de hecho. Sí, con eso los alcanzan en puntos y en diferencia de goles. Necesitan que Pachuca no gane ninguno de sus dos partidos. Y además sacarle puntos al Atlas. Sí, y eso la verdad yo lo veo muy complicado. Y aparte la combinación de los otros que también están jugándose la liguilla. O sea, es prácticamente... Tuma, Morelia... Sí, o sea, prácticamente es mejor que haz tú los seis puntos que quedan del torneo. Y a ver qué pasa. Es lo único que le queda a Monterrey. Y sí, y por cierto... Ajá. Sí, sí. Para resumir, si no le ganan a Xolos, están fuera. Sí. Sí, porque recordemos el número mágico. Veinticinco puntos. Sí, y llegar a veinticuatro con la diferencia de goles que tiene ahorita Monterrey, no sirve para nada. Así es. Y nada más como último comentario, es que deseamos lo de los siete minutos que agregaron. ¿Quién era el árbitro del partido? Recuérdenme. Ah, déjame ver. Spoiler, tiene apellido de banco. Santander. Es correcto. Ah, no, bueno. El amigo de todos los niños. El amigo de todos los niños y de todos los aficionados de las chivas y de todos los equipos que tienen rayas en su uniforme. Sí, prácticamente lo que mencionábamos. Es gol hasta que meta a Monterrey. Y en el caso de Veracruz, pues, creo que sí ha habido una mejora. Después de todos los pleitos que había tenido, sí hay como que un... Ya no tenemos nada que perder, pues, ya se han quitado muchos pesos de encima. Sí, ya ganaron por fin, ya lo que venga ya es ganancia. Sacarle un puntito a Monterrey, aún con todas sus deficiencias, es una enorme ganancia. Y otra gran actuación de Sebastián Jurado, también hay que decirlo. Sí, también, y que prácticamente el siguiente torneo esperemos ya por fin verlo en otro equipo. Bueno, luego el Necaxa perdió en casa contra el Pachuca, ese también fue un resultado sorprendente. Sí, sorpresa por completo. Yo no esperaba esto bajo ninguna circunstancia. No, yo tampoco. Sí, o sea, creo que tuvimos un acierto, dos aciertos en la quiniela con este partido. Y aparte, digo, el Necaxa que en los últimos partidos como local, vaya que sí, le ha costado trabajo ganar, ¿eh? Le empató Braavos, el América también empató, y ahora pierde con el Pachuca. O sea, una victoria importantísima para el Pachuca porque los mantiene vivos en la pelea por la liguilla. Sí, otro equipo que depende, lo mismo que Monterrey. La única diferencia es que Pachuca sí tiene una diferencia de goles positiva, que le puede ayudar para alcanzar el famoso número mágico. Sí, y luego en la bombonera tuvimos otra sorpresa. No, esto no es sorpresa. No, la verdad no. No es sorpresa. Nadie le puso en la quiniela que ganaban las chivas. No, pero te digo por qué no es sorpresa. Nadie ganaba. Sí. Nadie. Pero es el Toluca. Nadie. Ni siquiera tú, Beto. Ni siquiera tú. No, no, sí. Ni siquiera el Cota. Ni siquiera el Cota. Nadie. Nadie, nadie. ¿Sorpresa o no? No, no porque es el Toluca. Nadie. ¿Estás borracho? No. Hombre, no. No, pero bueno, la diferencia que hace, miren, la semana pasada yo aquí hice una defensa del chofismo y miren la manera en la que me la paga. Lo ponen de titular, genera ocasiones de gol, bueno, también para el rival porque perdió el gol del Toluca, nace de un balón que pierde él, pero la verdad es que quitas esa jugada y dio un partidazo. O sea, el tipo repartió juego, creó, metió un gol y generó un par también más. También Fernando Beltrán por fin jugó de titular y vaya que se notó la diferencia. Este jugador de Chivas que los que, bueno, para los que no han visto mucho los partidos del Guadalajara últimamente, es un jugador que nadie se explicaba por qué no tenía más minutos, siendo que es un jugador con características muy, muy interesantes. En fin, nadie confiaba en las Chivas. No. Así como casi nadie confiaba en Juárez. En el clásico de la frontera, según esto, y el clásico de las montargas feas, también hay que decirlo. El clásico del muro. Ándale. Y por cierto, aquí también hubo peleas, ¿eh? Entre barras. Cuéntanos de las peleas entre barras, porque 3-0 de Juárez a Xolos. Pero la diferencia es que esta no llegó a mayores consecuencias, pero sí hubo un enfrentamiento. La barra de Braavos, por si no lo saben, como lo comentamos hace un momento, se llama El Cártel. El Cártel de Juárez. Ay, no, bueno. Y así se llaman desde que estaban los indios, ¿eh? Ojo con eso. El peor nombre de barra que existe en el fútbol mexicano creo que sin duda alguna. El Cártel de Juárez en el mundo, el más... Sí. No sé, o sea, las barras argentinas ahorita están sonrojadas con tal nombre. Sí, o sea, es como, no sé, ponerle... Es como si la porra de Japón de la selección nipona se llamara Yakuza. Ándale, ándale, exactamente. O si la barra de dorado se llamaran los chapitos. O la de monarcas, la familia. O sea, no. O sea, no es un nombre apropiado, pues. Porque todos sabemos la connotación que lleva, obviamente, el Cártel de Juárez. Pues ya sabemos todos. Pero bueno, dicho eso, Juárez gana 3-0. Pero una victoria que para ellos, en lo moral, nada más le va a servir y para sumar en la tabla de conscientes. Pero que le complica la vida a Cholos. Porque Cholos ahora, este, está, su boleto a la liguilla está pendiendo de un hilo. No pueden ya dejar ir puntos. Y esta es una derrota que creo que no tenían presupuestada. Sí, aparte, le cae como balde de agua fría por la diferencia de goles. O sea, Tejita tiene menos cinco. Sí, y aparte, hay que decirlo, qué malo es la Hood. El segundo gol, literalmente lo quiere tapar con el pecho y da rebote al centro. Lo peor que puedes hacer como portero. Sí, o sea, el conocimiento básico, pues, de porteros. Sí, ya no es un novato, ya está más para allá que para acá. Este, y demostró una vez más que el por qué es miembro VIP del club de mancos de la Liga MX. Sí, hablamos mucho de Gudiño y de Saldívar, pero la Hood creo que les gana. Así es. Sí, un mancazo de lo peor. Y lo peor es que ha sido seleccionado nacional, o sea, por favor. En fin. Per favore, per favore. Moving on. Y terminamos con un empate a uno entre León y Morelia. Un partido donde Morelia demuestra que sigue bien. El Morelia Cinematic Universe. Una gran mejoría desde que llegó Pablo Guerre. Una muy buena, muy buena mancuerna. Sobre todo que muchos jugadores han sido revelación. O sea, quién daba un peso por el Shaggy Martínez con ese nivelazo que trae ahorita. Ah, sí. Y Fernando Aristegueta que también la ha roto en este torneo. Sí, que no lleva muchos goles, pero que le ha ayudado mucho la ofensiva y que muchos también ya veían acabado. Que ya hasta ahí decían que su tiempo en Morelia ya había terminado. Y lejos de eso, creo que todavía tiene potencial para seguir en la Liga MX. A ver, vamos rápido a hacer un ejercicio antes de pasar a la quiniela. A ver. Morelia, Cholos, Pumas, Pachuca y Monterrey pelean los últimos dos lugares de Liga. Morelia va contra Puebla y visita Querétaro. Cholos recibe a Monterrey y le toca recibir a León, o sea, dos de local. El Pachuca visita Tigres y recibe a Pumas. Pumas visita Juárez y visita Pachuca. Y Monterrey obviamente visita a Cholos y recibe a Lacas. ¿Quiénes califican? Yo voy con Morelia y con Pumas. Yo creo que se queda el status quo. Yo creo que van a calificar Morelia y Cholos. Yo voy por Morelia y también con Pumas. Sobre todo por el calendario. Está muy engañoso el calendario de Tijuana. Porque sí recibe de local, pero a veces no se le da muy bien recibir en casa. Se va a veces, ha dejado muchos puntos. Pachuca no creo que le haga, a lo mejor le pueda hacer competencia a Pumas, pero no creo que le llegue al canto. Y aparte. Como le habéis dicho esto, vamos a la quiniela. ¿Ah, sí? Vamos. A ver, Morelia, Puebla. Yo voy con Morelia. La monarquía. Sí, Morelia. Va a ganar el cuento. La Cruz América. Empate. Híjole. El Ame. Yo digo que empate. Yo voy también con el empate. Cholos Monterrey. Yo creo que aquí empatan. Empate. Yo digo que gana Cholos. San Luis Necaxa. 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 Tigres Pachuca. Yo creo que Tigres. Sí, Quintines. Sí, coincido. Chivas Querétaro. Empate. Prope Bucetich. Empate. ¿Querétaro? Querétaro, ok. León Toluca. León. La Fiera. La Fiera. Pumas Juárez. Pumas. Pumas. Pumas también. Santos Cruz Azul. El Soriana. Soriana FC. Empate. Empate. Y nuestro décimo partido va a ser entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund. Considerando que no van tan bien los bávaros. Y está muy cerrada ahorita la Bundesliga. Entonces va a ser un buen partido. Hay un punto de diferencia a favor del Borussia Dortmund. No, yo creo que va a ganar. Yo creo que gana el Bayern porque el Borussia es hijazo del Bayern. Yo voy. Yo voy con el empate. Yo voy con el Borussia. Nada más para llevarles la contraria. Muy bien. Pues vámonos. Una vez pasado. Vámonos rápido al fútbol femenil. Un nuevo mundo de posibilidades, de retos, logros y fracasos. Un nuevo mundo con mujeres al frente. El fútbol femenil tiene aquí su propia sección. La pelota en rosa. Está en juego. ¿Te animas a jugar? Y es que la liga femenil se viste de luto por el fallecimiento de Diana. ¿Sí? Diana González. Diana Corona. Diana González. Diana González. Te diría bien el nombre. Que falleció. Complicaciones médicas. Se pospuso el partido entre el América y el Cruz Azul. Ya se discutó. Ya empataron. Pero sí fue una terrible noticia que envolvió a... Pues al fútbol mexicano. Sí. Una muerte bastante repentina. Que incluso los aficionados del América le tienen mucho aprecio. Sobre todo recordarán ustedes aquel golazo que metió en la final cuando ganaron el título a Tigres. Que mucha gente lo demerita porque sí hubo cierto factor de la portera de Tigres. Pero no vamos a negar que fue un golazo. Y también hubo en los siguientes partidos posteriores de la liga. Tanto femenil como varonil. También hubo minuto de silencio. Sí. Y es que... Digo, sí fue una jugadora importante del América. Por la razón que ya comenta Hugo. Era una de las figuras del América, de hecho, desde hace varios torneos. Y bueno, aparte, vamos, era una jugadora joven. Tenía 24 años. Y bueno, muere por una... Por hipoglucemia. Sí, era diabética. Era diabética. 26 años, perdón. 26. O sea, era una joven, deportista. Y el mismo viernes había entrenado. Había entrenado en la mañana, pero se empezó a sentir mal. Y se fue y la dejaron salir del entrenamiento temprano. Y pues ya en la noche se da la noticia de que falleció. Pues vaya... Vaya balde de agua fría para toda la comunidad futbolística. Así que, pues bueno, en paz descanse. Y pues, ¿qué más podemos decir? Así son instantes donde la vida te cambia de un segundo. Y muy, muy triste. Muy triste, la verdad. Sí, independientemente de que sea del América. O sea, todos aquí los tres coincidimos que... Pues todos tenemos cierta enemistidad con el América. Pero es una gran pérdida para... No solo para el fútbol femenil, para el fútbol mexicano en general. Por el talento que tenía Diana. Y que mucha gente ya estaba pidiendo su regreso. Porque había tenido una lesión que la ausentó de las canchas. Y ya la gente estaba pidiendo su regreso. Que sí ya parecía que se iba a dar para este torneo. Y, pues, desgraciadamente, pues se vienen las complicaciones. Así es. Y pues aquí en SoccerPolch nos unimos a la pérdida, a la pena. Y recuerden, la diabetes no es ningún juego. Sí, o sea, que esto, lo de Diana, sirva para concientizar sobre esta enfermedad. Sobre todo con la comunidad futbolística. Que nadie está exento de esta enfermedad. Y que, pues bueno, que la vida hay que vivirla, ahora sí. Así es. Y los que se... Bueno, iba a hacer un comentario. Qué bueno que me compiste, Beto. Porque va a ser un poco de mal gusto. Pero la línea femenina está prácticamente definida. Nada más queda, digamos, un lugar. Porque la diferencia de goles. Morelia tiene 25 puntos. Toluca tiene 28. Así es. Y tiene cero goles. Ni a favor ni en contra tiene el Morelia. Dos el Toluca. También con 28 puntos. Pero con seis tienen Chivas-Tijuana. Y el Atlas tiene más 17. Entonces, pues, está entre Toluca y Morelia. Que Toluca recibe a Santos. Morelia recibe a Veracruz. Y Toluca empata. Califica automáticamente. Así es. Y esta jornada, bueno. Entre equipos de Liguilla. Tenemos que hablar de tu Atlas. Que fue goleado. No lo tenemos. Fue goleado 4-1 por Tigres. Femenil. Allá en Guadalajara. De hecho, estos dos equipos van a estar a Liguilla. Y hay una posibilidad de que se enfrenten justamente en cuartos de final. Si se puede dar una combinación por ahí donde Atlas caiga séptimo. Digo, ya el primer lugar está asegurado por Rayadas. Rayadas 45 puntos. Que Rayadas, al igual que el equipo varonil. Tiene una fama de ser bastantes pecho frías. Ya sabemos, es un equipo que nunca falta a Liguillas. Pero que a la hora de las finales. Las dos se las ha ganado las Tigres. Sí. O sea, la gallina no distingue sexo aquí. Y las dos en el BBVA. O sea, para... Todavía para ponerle más sal a la herida. Este... Así que bueno. La última jornada de la Liga Femenil. También hay que mencionarlo. Ganaron las Tiburonas. Ganó el Veracruz. Pero no van tan mal las Tiburonas. No, no. Bueno, van el 15. Ni que fueran las Centellas. No, bueno. Le ganaron precisamente a las... Con las Ladas. Le ganaron a las Centellas, de hecho. Sí, o sea, a ver, o sea, aquí quien hace el ridículo es quien pierda con las Centellas. Así que es. Spoiler, ese fue el Santos. Las Sorianas. Las Sorianas FC. Las Sorianas FC. Y total, ¿qué más podemos mencionar? Ah, bueno, también Chivas contra Pumas jugaron esta semana. Empataron a uno en Verde Valle. El primer partido entre ambos equipos. Y bueno, la última jornada, como ya mencionaste, los partidos importantes, donde realmente está el último boleto a Liguilla. En la que descansa son las Poblanas. Las Poblanas que ya no juegan tampoco nada. No, ya no. Entonces, pues ya prácticamente están de vacaciones. No, ya se fueron. Quítanlo prácticamente. Ya se van a poder ir a la rueda de ahí de Puebla sin ninguna preocupación. Sí, ahí se van a encontrar al becario en algún barecito. No, ojalá que no, nadie se quiere topar al becario jamás. Sí, es lo que iba a decir. No sé quién le va peor con encontrarse. Si a las Poblanas o al becario. En fin. Pues bueno, así acaba la jornada femenil, me parece. Sí. Pues vámonos. Y vamos rápido con la Champions. Mejor escuchamos la cortilla. Y ahora, vamos al fútbol, donde se amañan partidos en pro del dinero. Pero a cambio de esos actos de corrupción, obtenemos partidazos. Esta es la sección de fútbol europeo. Pero en serio, ¿por qué es tan corrupto ese fútbol? Y lo que todos esperábamos, lo que todos queríamos ver. El Eslavia de Praga sacó puntos del Nou Camp. Camp Nou, la verdad. No, y aparte tenemos que mencionar lo que ya lo de Valverde es insostenible. Ojalá lo conserven en el Barcelona. Digo, los que no nos cae muy bien en ese equipo. Ojalá se quede más tiempo, pero ya es insostenible. Viene de perder el fin de semana con el Levante, 3 a 1. En ocho minutos les metieron tres goles. Y ahora no le puedes ganar al Eslavia de Praga en el Camp Nou. O sea... Sí, el Barcelona que no puede con equipos. Vamos, uno chico en Europa y el otro chico en España. O sea, con las capacidades que tiene el Barcelona. O sea, no esté de plano lo de Valverde. Ya no se puede más. Claro, o sea, para nosotros que detestamos al Barcelona, quisiéramos que se quedara todo en eternidad. Pero la realidad es que yo creo que ya el Barcelona tiene que ir pensando en un nuevo técnico. Sí, o sea, sabemos todos que es una muerte anunciada, solamente es cuestión de tiempo. Sí, la verdad yo sí soy de los que disfrutó que no ganara el Barcelona, así como disfruté que ganara el Valencia. El Valencia. Sí, que le remontó al equipo bananero de Lille. O sea, con tremendo osazo se hubiera perdido. Pero vaya que el segundo tiempo lo aprovechó la pecheada de... O sea, más bien es un pretexto. Tres goles en diez minutos. Sí, y fue un día de pechadas. Digo, al día que estamos grabando esto, fue un día de pechadas muy importantes. Sobre todo con otro equipo que no nos cae tampoco particularmente bien, en el caso del Inter de Milán. No, si el Barcelona me cae mal, el Inter dice que sostenga mi birra. No, a mí el Inter... No, a mí, yo, aquí lo he dicho en Soccer Punch algunas veces, el equipo que más detesto en la vida es el Inter. Sí, es un equipo lamentable, hay que decirlo. Y a ese equipo le va pura gente lamentable, o sea, el Conta. Sí, el que te estaba diciendo ardido. Sí, y no voy a reproducir aquí al aire la respuesta tan fina que le di. Pero bueno, el punto es, digo, si iba ganando 2-0 el Inter, y el segundo tiempo es un desastre. Entre el Inter de Milán y el Borussia Dortmund. Mira, fíjate que nunca pensé que el Borussia Dortmund nos iba a dar una alegría, pero nos la dio hoy, ¿eh? Sí, y curiosamente el Borussia Dortmund, que no es un equipo característico de remontadas. Es un equipo que nos acostumbra mucho que agarra la ventaja, y ellos son los que pechean. Y aquí sucedió todo lo contrario. Sí, y como siempre digo, el líder del Inter gana el fútbol. Sí, básicamente es así. ¿Y qué me dicen? Lo pregunté desde el principio, y este Hugo no quiso comentar más. ¿Qué pasó con el Chelsea? Iban perdiendo 4-1. Sí. Primero, gol en propia puerta de Abraham. Al minuto 2, al 4 empatan. ¿Qué estaba pasando? No, y aparte también Kepa anotó autogol. También es un tremendo autogolazo de Kepa, que le rebota el balón. O sea, ciertamente es una inercia que no puede calcular Kepa, pero sí está muy de risa. Cuando lo ves, cuando leías la repetición en la cámara que está en la portería, pues sí era muy de risa, pero sí son cosas que no puede calcular el portero. No, y de hecho hay una imagen justo donde, antes de que le pegue la pelota, donde Kepa sabe que ya valió madres. O sea, ya no había salvación. Sí, o sea, yo creo que en ese momento pasó su vida por dos segundos. Se acordó de cuando estaba en el Atlético de Bilbao, cuando era el mayor ídolo de San Mamés. Y todo para acabar en ese momento. Sí, cuando tampoco se quiso salir de cambio en una final de Copa de Liga. El día que se le cayó el jamón serrano de su torta. Sí, todos esos momentos pasaron en un instante y acabó en autogol. Sí, pero aparte, cosas bizarras de ese partido. Al minuto 31 amonestan a Beltman, central del Ajax. Al 33 amonestan a Blin. Al 68 expulsan a Blin y al 69 expulsan a Beltman. Sí, doble expulsión para el Ajax que le terminó afectando el resto del partido. Ahí fue cuando el Chelsea le comió completamente el mandado. De hecho jugó Edson Álvarez de central, ¿no? Sí, el que entró de cambio, si no me equivoco. Fueron Schurz y Edson. Sí, lo de Edson no hay mucha relevancia. Prácticamente entró cuando ya el partido se estaba yendo para abajo, pero no es culpa de Edson. Es prácticamente por la deficiencia de las dos expulsiones y también el momento mental. Cuando Chelsea anota el 4-2. Y luego lo del penal también, o sea, ya 4-3 ya prácticamente ya nomás estaba esperando el gol del Chelsea, que sí terminó cayendo. Luego también estaba a punto de dar el quinto, pero el VAR no lo otorgó. En fin, tenemos el grupo de la muerte como se anticipó desde que fue el sorteo. Siete puntos Ajax, Chelsea y Valencia. Basta. Próximas jornadas. Que ni siquiera yo daba como que iba a avanzar el Chelsea a la siguiente ronda. Sobre todo por lo que mostró Frank Lampard al inicio del torneo y que muchos lo estaban dando por muerto. Hoy Frank Lampard yo creo que está dando la cara por un Chelsea que no pudo fichar. Y ahora este grupo se pone interesante porque ahora el equipo que básicamente al que se le complica el calendario es al Valencia. Es el equipo que tiene el calendario más complicado de los tres. Sí, va Valencia contra Chelsea y el Lille recibe al Ajax y luego en la última jornada el Valencia visita a Amsterdam y el Chelsea recibe al Lille. Sí, prácticamente quien la tiene difícil es el Valencia, no solo por el plantel, sino porque ya se le fue el equipo bananero. Así es, ya tuvo sus partidos con los bananeros del Lille. Así que bueno, el representante de la Lille, Uber Eats van a delegué. Y también, ¿qué otra cosa tenemos que decir? Ah, el Chucky anotó gol, hay que decirlo. Sí, anotó el gol en Chucky Lozano después de que la gente en Napoli estaba... De por sí a nadie de la gente en Napoli nada les embona. Ya andaban criticando mucho al Chucky Lozano y ahora pues se redimide empatándole al Salzburg. Ajá, y el Liverpool a muy a duras penas le ganó al Henk en Anfield. El Liverpool que lleva dos, fueron dos partidos ganados apenas por los pelos. Y hablando de Liverpool hay que nada más... Por los pelos. Un paréntesis leve de Liverpool. El Liverpool va a tener un partido de Copa de Liga el 16 de diciembre contra el Aston Villa. Mira, el problema es que el 17 tiene que estar en Qatar porque va a jugar la semifinal del Mundial de Clubes el día siguiente. Que sería tentativamente con el Monterrey. Ok, yo creo que puede mandar el equipo B a jugar contra el Monterrey. El titular ya lo mandas a la final. Ajá. No, no creo. Pero si mandas a Origi, a este Shaqiri... A este... Me juegas sin portero porque pues es cualquier cosa igual que no tener a Alisson. Pues tienes a Adrián, digo, que es un portero más o menos confiable. Pues ahí tienes... Bueno, ahorita la defensa es el punto flaco porque está lesionado Matip. Pues ahí está Lovren, está... Bueno, Van Dijk, que no juegue contra rayados. Está por ahí... Joe Gómez. Digo, sí, puede Liverpool. O sea, ¿tú crees que Joe Gómez va a tener problemas para marcar a Funes Mori? He visto a Joe Gómez y créeme que sí. ¿Crees que este pizarro va a poder quitarse la marca de Fabinho? Eso sí no. Eso sí no. ¿Crees que este... La Jun va a dejar... No va a dejar pasar a Shaqiri? No, eso... No, Shaqiri lo va a tener de hijo. Mi querido cubo de poder, no sé si has visto a Shaqiri. Es el cubito de poder. ¿Verdad? ¿Te das cuenta que es como el conector del iPhone? ¿Crees que Origi va a poder meterle gol a Barobero? Ah, hombre, pero fácil. No, hombre. O sea... No, hasta... Hasta el mismísimo Alexander Arnold puede hacerlo. ¿Ves? Deja, te preocupas. No, pero vamos, conozco a Klopp, sé que va a mandar un equipo B contra la Aston Villa y va a mandar a los titulares contra el Monterrey. Estoy segurísimo que eso va a ser. O sea, imagínate a Van Dijk marcar a Pavón y a Funes Mori. Y ahora, también, imagínate a la Jun tratando de contener a Salah. Sí, o sea, por eso, si con el equipo ve cómo sonaba el panorama. Sí. Ahora imagínatela. Sí, digo, porque Salah juega por la banda por la que... Ah, no. No, ahora es... ¿Ese es de Gallardo o de Bagioni? Sí, cierto, Gallardo. Crack del Milan se va a cortar. Mágicas en Sancio. No, o sea, a quien le va a tocar a Salah es a... A este... A Bagioni. No, Salah le va a tocar a... Gallardo. A Gallardo. A derecha a Salah. Sí, por eso. Sí, no. Eso va a tocar. Gallardo o Bagioni. No, pues, ¿sabes a quién le va a tocar la Jun? Mané. A Mané. Le va a tocar Mané. Eso suena muy feo. Le va a robar... O sea, que de una vez la Jun vaya pidiendo una cintura de repuesto. Sí, porque... Y luego la central de Monterrey le va a tocar lidiar con Firmino. O sea... Sí, se puede poner mucho. Sí, mira, a César Montes y a Nico... Y a Nico Sánchez contra Firmino. Ay, Dios. Sí se ve feo. Que lo más parecido que han marcado aquí en México ha sido... ¿Quién será como de esas características? No, es que un jugador... ¿Hulido? No. No, bueno, es que Firmino es... Son características que solamente creo que tienen dos o tres jugadores en el mundo. O sea, muy complicado. Este... Y bueno, el punto es que se le va a venir el mundo encima con la calendarización a Liverpool. Liverpool, pero también decimos, hay que decirlo, vean cómo calendariza el fútbol inglés. Muy feo, ¿eh? Muy feo. Sí. No es problema. Bueno, de partidos de mañana, el Real Madrid recibe al Galatasaray. Ajá. El Atalanta-Manchester City. Ahí va a ser goleada el City. El Bayern-Manchester City al Olympiacos. A ver si no hay otra sorpresa. No, no creo... El desperpento del Olympiacos. No, te da una campanada yo creo que cada 10 años. No, pero como anda el Bayern... Digo, el Bayern menea de comerse cinco este fin de semana contra el Frankfurt. Pero ya corrieron a Niko Kovac. Y hay rumores de que están esperando nada más que el Tottenham, nada más corra a Pochettino para ir por él. Que fíjate que no es tan descabellado el... No es tan descabellado el tema, porque Pochettino también está en la cuerda floja en el Tottenham. Que, por cierto, visita a la Estrella Roja en el Pequeño Maracaná. Yo creo que ahí sí gana la Estrella Roja. Sí, es que es una... Esa plaza de la Estrella Roja... Muy pesada. Para los que más sepan, es... Muy pesada. Es solo entrar al túnel... De hecho, con solo entrar al túnel, ya vas perdiendo 1-0. Sí, da miedo. O sea, ahí sí... Google, busquen en YouTube. Busquen el túnel del Pequeño Maracaná. Se van a infartar de miedo. O sea, yo veo eso y ya se cuenta que llegué a un campo de concentración. O sea... Sí, sí da miedo. Y aparte es un ambiente muy pesado. El año pasado en la Champions, hubo un equipo inglés que jugó ahí. ¿Quién fue? El Liverpool. ¿Y cómo le fue? Y perdió. Perdió 2-0, exactamente. O sea... Sí, o sea, por el túnel ya perdió 1-0. Y por la... La afición tan pesada de la Estrella Roja, y que está tan cerca de la cancha, ya perdiste 2-0. Sí, o sea, sí es un ambiente muy pesado para el Tottenham, que no anda bien en la Premier, y encima... Song Hyun-min, el coreano, trae... El peso anímico, por así decirlo, de haber fracturado a André Gómez el fin de semana pasado. En fin, ¿qué más tenemos? Bueno, ¿sí tenemos algo más de qué hablar? ¿De... ¿De Champions? No. No, de Champions no, ya vámonos. Al siguiente tema. Siguiente tema. ¿Hablamos de chiquitinas o lo dejamos para la próxima semana? Dejamos para la próxima semana. Hablemos del tema random. Próxima semana. El tema random. Atención. Se acaba de meter un aficionado a la cancha. No, esperen. Alguien ha denunciado a Senegal por... usar magia negra. Otra vez Bocca y River destrozaron el McDonald's del obelisco. ¿Quién decidió que México va a jugar con Portugal? ¡En Estados Unidos! ¡Otra vez! ¡Alto, por favor! ¿Qué está pasando aquí? Todo esto es tan... random. Como esta sección. Bueno, el tema random de hoy es algo que traigo aquí a la mesa. Y son las frases que dicen los comentaristas deportivos, el público en general, las aficiones, todo eso, que odiamos. Ahí se van a mandar sus tweets. ¿Qué frases odian? Por ejemplo, yo odio que digan mojo para referirse que metió gol. A mí esa frase me tiene un poquito... Me tiene a mí indiferente. La verdad es que no me molesta escucharla ni tampoco me produce ningún placer. No, es que ¿a qué se refiere con mojo? O sea, ¿es el doble sentido? Pues puede ser. Puede ser, pero no... Yo personalmente esa frase no la encuentro... Hugo... Pues mira, a mí la de mojo no me... No me gusta porque, o sea, yo no... Yo la verdad no entiendo claramente qué quiere decir con mojo. O sea... Sí, o sea, entiendo bombardeo. Bombardeo sí lo puedo entender. Pero mojo es como que... No, no lo... No me... Me deja pensando, pero no pensando para... Sí, sí. El Chucky y Glosano mojó en la Champions. Es que sabes también que se presta mucho. Que decir mojo lo puedes interpretar a varias formas. O sea, no siempre tiene que ser para el gol. Al menos en mi opinión. Para mí también es como decir que tiene la pólvora mojada y es lo contrario. Exactamente. O sea, puede ser lo contrario. Entonces, este... No, a mí no me gusta decir mojo. A ver, tú una frase que odies. Yo... Sí, ya está muy bonito para criticar que no... Que... No, yo toqué... Pero a ver... Híjola. Es que hay tantas. Tantas, tantas, tantas que... A ver, una en específico. Archundia se tragó el pito. Ah, no, perdón. Perdón, no. No, esa no. No. Bueno, una frase inmortal de don Emilio Ferrando Alonso. Pero bueno, déjame... Que hubo empiece... Y luego yo ahorita retomo el tema. A ver... ¿Qué frase odias que mencionen los comentaristas? La que más detesto es que... Esa de... No, es que perdieron porque no metieron más goles. Es como que... No. Es como que... No, pues obviamente no metieron más goles. De que siempre dicen de que... Es que este deporte es para meter goles. Y qué no sé qué. Pues claro, güey. O sea... O sea, obviedades. O sea, lo que yo más detesto de los narradores a veces son las obviedades. Es que aquí tendríamos que citar... Haz de cuenta que puedes hacer esta sección. Nada más con frases de Orbañanos. O sea... Eso... Uy, si va para adentro es gol. Esa es una de las frases legendarias de Raúl Orbañanos. Pero... Una que yo... Que ahorita, de hecho, me quedé pensando. Una que odio... Es... Cuando un equipo juega defensivo... Es que no quiso jugar el partido. Que no quiso proponer. Hombre, o sea... El fútbol se puede jugar de mil informes. No hay que odiar al fútbol defensivo. Jugar defensivo no significa no querer jugar. Sí, incluso el jugar defensivo... Lo hemos mencionado. Es un arte. Los italianos lo patentaron bastante bien. Y ahí va el otro. Cuando un equipo juega defensivo... Están jugando como Italia. No. Ah, sí. Siempre vienen las tristes comparaciones. Los argumentos pobres. De decir este... De comparar siempre a los equipos. ¿Sí? Y también viene otro muy parecido. Bueno, no pasó ahorita en Rusia. Porque Italia no calificó. Pero es que Italia siempre arranca lento. Así como tantos estereotipos que ya no tienen ni que ver. O el estereotipo también de los clásicos. Que siempre se le avientan de que... No, aquí los números no importan. Es un partido distinto. Y se juega algo más que tres puntos. Esas frases de que sobrevaloran a los clásicos. De por sí los clásicos se han vuelto ya infumables en los últimos años. Por lo menos los clásicos más mediáticos. Por estas frases tan trilladas. Tan este... De que se juega algo más que tres puntos. Este... También... ¿Qué otra frase podemos decir? Ah, bueno. No esta es una frase en específico. Sino que los comentaristas le dan demasiada importancia al tiempo de posesión. Esa es una de las cosas que mandan... Y es una de las cosas por las que odio a Pep Guardiola. Que nos ha acostumbrado a... Ah, es un equipo de 70% de posesión. Sí, y... O sea, hemos visto equipos que han perdido con 81% de posesión. Me ha tocado ver. No, el fútbol no es de posesión. O sea, el fútbol... Sí, o sea, lo comentamos ahorita con el partido de Monterrey-Veracruz. Claramente hay un dominio de Monterrey. ¿Y por qué no lo ganó? O sea... Pues porque así de simple. No planteó bien el partido. A pesar de que tienes un dominio de balón. A ver... Y otra también ahí va... Muy por el estilo. Eso es lo que se me fue ahorita que me empezó a hablar uno. Pero es sobre la posesión. ¿Correr? ¿Cuánto tiempo? Sí. Pero yo odio decir que no siente la camiseta. Ah, sí. Eso es muy a mi juicio personal. El decir que no siente la camiseta. Y muchos lo dicen en su tercer partido con el equipo. Sí, aparte de que como que quieren romantizar el fútbol por el simple hecho de que, entre comillas, como dices, no siente la camiseta. O sea, no se trata aquí de que ya llegó a la institución y ya va a sentir que los colores y que no sé qué. Que, por cierto, aquí viene otra fase trillada, pero más bien esta viene de los futbolistas. Siempre clásica. Yo aquí vengo a aportar. No soy uno más. Pues sí. Pues sí, o sea, ¿a qué te trajeron, mijo? Capitán Obvious. Y también, este, ¿qué más? No, ahorita con el bar es... ¿Cuánto tiempo se ha perdido en el bar? Es que se la debería de revisar en el bar. ¿Y sabes cuál es la peor de todas? Se tardó en levantar la bandera. Era un clarísimo fuera de lugar. Revisan la jugada y como se ve que es apretado o que no era fuera de lugar, ya no dicen nada. Ah, sí. O el... Sí, o eso de que le está quitando el chiste al deporte, le está quitando el picante. Y luego son los primeros que se quejan de que hay jugadores que se tiran clavados. O sea, no entiendo. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Sí, también yo tengo otra que es la de... Faltan... Cuando hay partidos de ida y vuelta, y que ya se jugó, por ejemplo, el de ira, siempre la de... No se ha definido nada. Todavía quedan 90 minutos. Aún que esté ganando el otro equipo 5-0, siempre el amigo, no hay nada decidido. A menos que te llames Fútbol Club Barcelona. O a menos que te llames Cruz Azul. Entonces, ahí sí aplica la frase. Pero aplicarla con otros equipos es como que... Pues claro que quedan 90 minutos. O volvemos al tema de las obviedades, ¿no? Que quedan 90 minutos. O bueno, la que... Esta la odio, pero de todos, o sea, tanto a aficionados y de comentaristas, es que le pongan demasiada importancia a los kilómetros recorridos. O sea, el jugador que más corrió esta semana fue fulanito de tal. O sea, como si el fútbol fuera a correr. Exacto. El Shaggy Martínez. Corrió. Que corrió 50 veces ida y vuelta. Es que jugó. Es el que más ganas le echó. Sí. El que mejor jugó por correr más. Sí. Luego también estas frases de que el equipo hizo más. Merecía ganar. Merecía ganar, pero no se hicieron presentes. El fútbol no es justo. No es justo. Sí, o sea, para acabar pronto, esa es la frase. Siempre es la misma, o sea, hablamos primero de las obviedades, de no meter más goles, pero aquí sobrecaen las obviedades. Entonces tú podrás meter, podrás dominar, podrás meter 15 tiros al arco y no concretar y aún así perder. Pues claro, pues claro, güey, pues no las concretaste. ¿No? Sí, no, es que son, y aparte son como que por generaciones. Ahorita está muy de moda eso de la justicia, el romanticismo del fútbol y el antifútbol moderno. Ajá, y es que no dejaron jugar. Ajá, y también este asunto de que el apelar a la nostalgia, lo mencionamos, por ejemplo, con los clásicos, con las finales. El Milan que daba miedo. El Milan que daba miedo, el Manchester United cuando sabía invertir. Entonces, ya esas frases que se están volviendo cada semana, o sea, de hecho, ahora que perdió el Milan contra, ay, la Lazio, ay, qué asco. Que perdió la semana pasada, todos recordando que, ay, el Milan que daba miedo cuando tenía estrategia. ¿Cuándo no la ha tenido? Pregunto yo. Sí, los... Luego también está, por ejemplo, la típica frase de culpar a los árbitros, la de que, es que no ganaron por el árbitro. Ah, sí. Es que el arbitraje influyó. El arbitraje influyó. No hay que hablar mal del árbitro. El árbitro perjudicó, o sea... Siempre, cuando no tienes ya argumentos, yo siento que apelan mucho a lo que hizo el árbitro. Que sí, hay veces que hay arbitrajes infames, saludos en Santander, pero esto de apelar siempre al arbitraje de que tuvo influencia en el resultado, para mí es un argumento bastante pobre. Sí, es como también el decir, si hubiera... no hubiera expulsado, si hubieran expulsado el partido, ¿cómo hubiera cambiado? ¿No? En lugar de quedar 2-2, hubieran quedado 5-2. No, no sabes qué hubiera pasado. Sí, porque, o sea, es imposible predecir cómo pudo haber sido un partido sin expulsados, o sin un penal, o sin... O con cualquier aspecto. Sí. Sí, son frases, pero ¿saben cuáles es de las peores? A ver. Cuando empiezan a ningunear el partido que están transmitiendo. Ah, cuando empiezan a decir, no, es que qué partido tan aburrido, no... Son profesionales y tienen que hacer que la gente se quede a ver su partido. Si yo escucho que están diciendo, no, es que este partido no da para nada, mejor nos estamos poniendo a platicar de la edad media en Turquía y cosas así, le cambio. Y eso es muy de la escuelita de TV Azteca. Sí, Martín Oli es un maestro en ese tema. Pero ¿de quién aprendió Martín Oli esta técnica? Del mismísimo José Ramón Fernández, que también, que si un partido no le gustaba a José Ramón Fernández, él claramente decía que no se jugaba nada y por esa misma razón lo cogieron de Televisa. ¿De Televisa? Sí. Sí. Y se fue a Imevisión. Sí, cuando se fue a Imevisión y luego ya para convertirse en TV Azteca. Sí, el que también era un maestro en esa clase de pláticas era Don Emilio, uno de los mejores narradores del fútbol mexicano, en mi opinión personal. Pero Don Emilio a veces se ponía a hablar, bueno, trataba de mantener un poquito la plática sobre el partido, pero como él es un historiador, se ponía a hablar de otros temas. O sea, de que... Pero hacía muy natural. Sí, era muy natural. O sea, hay una pequeña diferencia entre el hacerla de bufón como lo hace Martín Oli a lo que hacía Don Emilio. Que era muy de hablar de cultura y de cosas así. Y la diferencia entre Emilio Fernando Alonso y Martín Oli, yo creo que se puede definir de esta manera. Cuando Emilio Fernando Alonso sabía que el partido iba a estar aburrido, vamos a suponer, él ya sabía que un Tecos contra Celaya iba a ser aburridísimo, pero no lo decía. Sino que primero decía, ah, sí, aquí estamos en el partido de Tecos y pues vemos que no hay muchas acciones. Entonces, pues, ah, no, usted ha decidido a Celaya, hay la cajeta de Celaya, verán, les contaré una historia. Esa es una cosa. Y Martín Oli desde antes del partido ya anticipa que el partido va a ser infumable. Sí, pero el punto y más importante es cuando están hablando y haciendo sus estupideces y de repente, ay, es que vean que tan mal está el partido que nos ponemos a hablar de otra cosa. El cinismo. Ajá, el de, bueno, sí, ya, mejor le cambio. Ajá, o cuando se ponen a hablar de comerciales sin delantal o te queremos bien. Sí, pero pues ahí les pagan. Sí, el asunto de aquí es lo que por eso nos pagaran por cantar Te Queremos Bien, lo cantaríamos. Sí, claro. Farmacia es el ahorro, patrocínanos. Pero sí, cuando se ponen a hablar de otra cosa, y no digo que no hablen de otra cosa, cuando dicen la frasecita, así de malo está el partido que ya nos desviamos, que ya no da para más. Ya no da, ya no da ese punto de... Y voy a meter una comparación muy, muy fuerte con el béisbol, sobre todo con los de ESPN y con este Toño Burak y Pepe Segarra. O sea, el béisbol ya saben, dura tres horas el partido. Y de esas tres horas tal vez, si concentras toda la acción, son 15 minutos de acción. Máximo. Porque son jugadas de segundos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los comentaristas de béisbol? Se ponen a hablar de un jugador y de otro y de ahí, pues es que los... Voy a decir, voy a inventar, pero los Yankees tienen cinco jugadores dominicanos, ¿no? Pues el primer dominicano que llegó a los Yankees fue tal y fue en tal año y se ponen a platicar. Y, ah, bueno, ya viene a batear tal y platican, ah, viene la jugada, fun, 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 fun. Y siguen platicando del mismo tema. Y luego por la sexta entrada retoman el tema que dejaron en la primera y luego vienen los cambios. Y no, es que miren la estrategia que están haciendo. Te hacen el partido muy ameno. Para los que nos gusta un poco el béisbol, para los que no conocen, no les gusta el béisbol, pues de todas formas no lo van a ver. Ok. Y aquí en el caso del fútbol, sobre todo en el fútbol mexicano, no existe tan variante. No, como en el fútbol quieren que haya acción en las dos áreas los 90 minutos, si un partido se traba en medio campo y por tres minutos ya es un partido malo. Si sale un jugador lesionado, es un partido malo. Yo siempre le dije, cuando quieren que un partido tenga acción en las dos áreas, que den dos mal pelotas y que se pongan a jugar cada quien con una. Sí, y aparte que, por ejemplo, está esta falta de equilibrio. Lo mencionamos con TV Azteca, de que ellos sí anteponen que un partido va a ser aburrido solamente por, digamos, en un mole tour. Ya sabes que va a ser aburrido. Y ellos desde el principio lo hacen así. Pero luego te encuentras con el otro extremo, el de Televisa, que te pintan el partido como si fuera de manera espectacular. No, que hoy juega la selección nacional, se juega un partido muy importante, un amistoso contra Ecuador B. Sí, o sea, los dos extremos están mal, pero bueno, también hay que decirlo. Yo también lo tengo, no lo puedo negar. Me he divertido mucho con algunas de las barbaridades que dicen Martín Oli y Luis García, pero no es el punto para lo que ves un partido, pues. No, y yo de los dos extremos, pues prefiero reírme un rato con Martín Oli y amargarme la vida con Osvaldo Sánchez. Ah, no, y mira que Osvaldo Sánchez, mira, como portero, mis respetos, pero como comentarista es muy malo, muy malo. Creo que ahorita es el peor analista de Televisa. Osvaldo Sánchez que también cae mucho en las obviedades de estas frases que estamos mencionando. Osvaldo tiene la peculiaridad de, no, y es que Néstor Adaujo, un defensa mexicano nacido en tal año que mide uno y tanto, se avienta 30 segundos en decir la ficha técnica porque, pues, como no tiene el conocimiento, no sabe decirlo de manera coloquial, pues lee la ficha. Y, ojo, es que Osvaldo Sánchez sabe mucho. Sí, cuando todos sabemos que Osvaldo Sánchez, como comentarista, siempre te va a quedar a deber, y sobre todo porque cae en esto de leer la tarea mientras estás exponiendo. Así es. Sí. Y aparte es muy propenso a... Se deja mucho guiar por lo que le dicen sus compañeros, o sea, en la transmisión. ¿Te acordarán de la famosa entrada del pollo briseño contra Giovanni Dos Santos? No, no me acuerdo qué me pasó. No me acuerdo nada. Bueno, el punto es, empiezan a criticar a los demás narradores de la transmisión, no recuerdo exactamente quiénes eran. Y Osvaldo, como que en vez de ponerse del lado del jugador, porque aquí creo que esa semana no pudimos grabar, pero lo comentamos aquí entre nosotros, yo no creo que haya habido mala intención del pollo briseño, pero si tú la ves desde el punto de vista de que nunca jugaste al fútbol, vas a decir, no, es que es un leñador y que no sé qué. Y alguien que ya jugó muchísimos años, como Osvaldo Sánchez, que jugó casi más de 20 años en primera división, empieza a decir, no, es que es un carnicero y va con mala intención. O sea, no. Es ese punto donde ya se deja influenciar mucho por los comentarios de los otros, que aparte son de la misma empresa del equipo que están transmitiendo y se pone a juzgar a un jugador, o sea, a un jugador del equipo contrario. No, es que aparte, bueno, sí, es que Osvaldo, pues sí jugó, pero no, y él era marrullero a más no poder, o sea. Muy marrón, muy mañosito, muy mañosito, para hacer tiempo. Y te acordarás del... Estaba el balón al suelo y no, es que más atrás, ok, más atrás y... No, no, no. Se ponían a insultar a los árbitros también. Y lo peor del caso es que dejó escuelita. Ah, ¿sí? Sí. Talavera. Talavera es un clon de Osvaldo Sánchez en todos los sentidos, en la manera de jugar. O sea, un clon. O sea, si lo han visto... Si no vieron a Osvaldo Sánchez jugar en su tiempo, al otro lado, Talavera es una copia fidedigna de cómo jugaba Osvaldo. O sea, sí, se ve que es el discípulo más avanzado de Osvaldo Sánchez, para bien y para mal. Pero bueno, recuerden mandarnos ahí al futbolito y a Soccer Punch sus comentarios, las frases que odian, las que no tendrían que existir en el fútbol mexicano. Sí, que ya estamos como que... Las frases de las que ya están hartos. Estamos hartos de estas frases. Por favor. En fin. Y no olviden votar en el balón de cobre. Ah, cierto, cierto. Muy importante. Van a seguir saliendo grupos. Son 64 jugadores, me parece, Hugo. Corrígeme. Así es, son 64 jugadores, 32 nacionales, 32 extranjeros y juntos van a ir por el Super Bowl de la infamia. El peor jugador en la historia de la Liga MX. Y por cierto, ya pasó, ya pasaron varias sorpresas. Por si no conocían a nadie, Eber Alferes está en la segunda ronda. No sé cómo le hizo, pero ahí está. Y muy merecido se lo hizo. El Atlas va a ganar algo, por fin. No, va a perder en la primera de cambios, pero bueno, ya avanzó más de lo que yo creí que iba a avanzar. Sí, ni siquiera él creyó llegar tan lejos. Saludos al inmortal de YouTube. ¿Y qué tuvimos en Megukas FC, sabes, Hugo? ¿Pero hacer un resumen? Sí, no, y también estuvimos en el programa. Un saludo a nuestro querido productor. Estamos hablando de Pokémon, porque ya va a haber una nueva película de Pokémon. Hablamos de Spider-Verse, la película que va a salir. Incluso hablamos de Baseball, hablamos de AMLO, que quiso salar las grandes ligas. Hablamos de HBO y sobre Star Wars. Muy bien. Muy bien. Pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Vecto, por la producción. Pues vámonos, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Y no olviden votar. Adiós. Danos un like en facebook.com diagonal elfutbolitoomx Y apoyarnos monetariamente en patreon.com diagonal elfutbolito Soccer Punch es una producción conjunta de El Futbolito y Megukas FC Unidos por el amor al fútbol Gracias por escuchar Locución Nancy 3V Producción Alberto Domínguez AUTODE No se nos hagan un tema necesario独ito Gracias por ver el video No se nos hagan un game Gracias por ver el video No se hagan unsemble No se hagan un juego